La niña de dos años, Azul Zoe, cuyo aparente plagio fue divulgado este lunes por redes sociales, lo que horas después ayudó a su localización, no presenta huellas físicas o psicológicas de haber sido secuestrada. Así lo sostuvo el director de la Unidad de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado, David Gutiérrez Galindo. El funcionario refirió que al momento de que la dirección que encabeza se hizo cargo de la menor, esta no presentaba huellas de haber sido violentada o secuelas emocionales de haber estado en cautiverio. A las 8.30 de la mañana la noticia. La denuncia la tenemos en oficina a las 11 de la mañana en Ciudad Judicial, que es donde está la Unidad de Combate al Secuestro. Y nosotros ya con el Ministerio Público y dos agentes estatales de investigación, que son los que aseguran a la niña, es a las 13 horas con 30 minutos, es cuando nos dan ya la noticia de que está asegurada y resguardada. Sin embargo, refirió que no se puede descartar el secuestro como línea de investigación, toda vez que el padre de la menor recibió tres llamadas que le exigían un rescate a cambio de la liberación de su hija. De secuestros empezaron a analizar las llamadas recibidas, porque el padre es el que recibe una llamada de solicitud de rescate. Como bien lo mencionó ayer mi fiscal general, no se menciona el monto por la reserva de la investigación, pero sí hubo una solicitud. Posteriormente hay otras solicitudes, pero ya rastreando los números telefónicos, esas llamadas fueron de extorsión. Como se comprobó, pues las llamadas salían del penal de Tamaulipas. Pues la niña no mostraba tanto en su vestimenta huellas de violencia o manifestación de llanto o desesperación o crisis que nos advirtiera que estuvo sometida o privada a su libertad, como son síntomas específicos de un shock de privación o de secuestro. No, no lo podemos deslindar, porque tenemos una llamada de solicitud de rescate que no corresponde a un número de extorsión. Entonces tampoco podemos deslindar eso y se seguirán líneas de investigación o hipótesis que ya tenemos hasta descubrir la verdad de los hechos. Asimismo, manifestó que los supuestos plagiarios no viajaban en una camioneta negra, como también lo difundieron los cibernautas. Lo anterior quedó establecido luego de que el propietario del vehículo, cuya imagen fue difundida por redes sociales, se presentó ante la Fiscalía para deslindarse de los hechos y presentar el vehículo. Lamentablemente, de los casos que hemos tenido últimamente, por mencionar tanto de adolescentes como de menores, sí, muchos de los casos son en relación a problemas familiares. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.